En las últimas horas se vivió una importantísima expo universitaria en el domo del centenario de la capital chaqueña. Jornada que tiene como beneficio incorporar a estudiantes del colegio secundario de cuarto y quinto año en el ofrecimiento que se lleva adelante por parte de las instituciones educativas de la capital chaqueña. Muy bueno poder concretar esta primer expo universitaria y terciaria en la ciudad de Resistencia. Resistencia tiene una excelente oferta de educación superior tanto universitaria como terciaria. La oferta universitaria público-privada es una de las más completas de la Argentina en una integralidad de la oferta pública-privada pero también a la vez tenemos la oferta de educación superior terciaria para que podamos tener carreras más cortas y también a su vez de nivel profesional. Así que apostar a que Resistencia tenga el perfil de ciudad universitaria y terciaria de educación superior es el desafío. Pero también a la vez lograr que la población pueda valorar y aprovechar esta oferta porque a veces seguir una profesión no se trata únicamente de la cuestión de rentabilidad económica sino se trata también de elevar nuestra condición humana, de que podamos desarrollarnos intelectualmente, culturalmente, en valores que podamos reflejar para nuestros hijos la importancia que tiene dedicarle tiempo al estudio, a la lectura. Queremos que Resistencia pueda, con este potencial que tiene, ser una verdadera ciudad universitaria y terciaria de educación superior y es lo que vamos a trabajar este año con estas dos primeras jornadas. Si Dios quiere, el año que viene ya un poquito antes, tipo septiembre, octubre, cuando los estudiantes están ahí bien movilizados con la primavera, aprovechar con el sistema educativo, con la comunidad en general y también invitar a toda la región, ¿no? Publicitarlo en todo el norte del país, también en Asunción del Paraguay, para que sean muchos los que vengan, se den un paseíto y de paso conozcan la importancia que tiene la oferta académica de educación superior terciaria y universitaria en la ciudad de Resistencia. Muy orgulloso como universidad pública de la región y en Resistencia, y como lo manifesté en las palabras iniciales, ¿no? Esto de poder pertenecer y poder generar esta ciudad universitaria, como llamamos, con todas las ofertas, ¿no? Tanto la oferta de grado de las universidades como las terciarias. Creo que es muy importante este encuentro, esta convocatoria que hizo el Intendente, junto con el Consejo y con el CONESPO. Así que realmente muy contentos y con la seguridad de que vamos a seguir participando toda vez que haya esta convocatoria vamos a estar presentes. Era necesario. Para nosotros, para los institutos de educación superior, que no estamos tan visibles dentro de los estudiantes, nos parece como una oportunidad importantísima poder participar de esta expo universitaria y tener un espacio donde poder hacernos conocer. Y los institutos superiores tienen como una amplia oferta, una amplia oferta para los estudiantes. Es muy interesante porque algunos chicos no saben qué carrera estudiar o sobre qué trata y me parece muy bueno. Está buena porque algunos vivimos acá en Resistencia, pero no sabemos qué universidad tiene, lo que buscamos y todo eso.